Aunque en Yucatán el problema de salud por discapacidad no es exclusivo de la mujer, sí muestra una fuerte tendencia marcada en la población y en el caso particular de las féminas se considera una doble vulneración cuando la agredida además tiene alguna discapacidad. De acuerdo con María Herrera Páramo, secretaria de las mujeres en el gobierno del estado, falta mucho por avanzar en materia de inclusión y erradicación de la agresión a la mujer y este sector requiere de que la sociedad tenga un chip permanente para realizar acciones en la erradicación de este problema. Y particularmente las que tienen que ver con las mujeres que tienen alguna discapacidad. ¿Qué es lo que sucede? Que en su calidad de ser mujeres hay una doble vulneración. Todavía no tenemos del todo incorporado el chip de que tenemos que tener acciones permanentes de manera cotidiana para las personas con discapacidad. No podemos olvidar que dentro del mecanismo internacional que se llama convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, que sus siglas en inglés se reducen a CEDAW, hay recomendaciones para el Estado mexicano para que metamos acciones de incidencia política pública que tengan que ver con acciones para las mujeres con discapacidad y particularmente aquellas que están viviendo violencia. Herrera Páramo dijo que actualmente hay una interacción y coordinación entre diversas dependencias para generar estrategias conjuntas que permitan ofrecer algún resultado sobre este tema y destacó que la discapacidad tiene fuerte presencia en el interior del Estado. Hay una fuerte tendencia a que haya muchas mujeres pero también muchos hombres. Hablábamos de que había un pueblo en particular que tiene el problema de la discapacidad auditiva. Hay un pueblo, ahorita en este momento no me acuerdo el nombre, pero hay un pueblo, un municipio que tiene ese problema. De lo que se trata es ir generando la cultura de que tenemos que tener acciones importantes, no solo de asistencia, porque la asistencia no puede dejar de existir, pero tiene que ver con el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Iván Duarte, Notivision.